Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Les he preparado estas deliciosas galletas con chispitas de chocolate. Esperando que les guste la receta. Comenzamos con la preparación. Y para preparar estas deliciosas galletas, estoy usando 2 tazas y 2 tercios de taza de harina, la de todo uso. 2 huevos talla L, 2 barritas de mantequilla a temperatura ambiente de 113 gramos o 4 onzas cada barrita. 1 taza de azúcar morena y media taza de azúcar blanca. 1 cucharadita y 1 cuarto de bicarbonato. 1 cucharadita y media de esencia de vainilla y 1 cucharadita de sal. Y chocolate chips, miren que estoy usando las chispitas de chocolate, esas que dice semi-sweet. Esto ya va a ocupar usted a la cantidad que usted desea, si usted le desea poner bastantes o le desea poner pocos. Estos son los ingredientes, empezamos con la preparación. Voy a empezar acá en la harina, voy a ir poniendo el bicarbonato y la sal. Y lo voy a mezclar y voy a reservar. Y en un recipiente voy a ir poniendo la mantequilla y la azúcar, que es la azúcar morena, azúcar blanca y la vainilla. Y esto lo voy a batir con un batidor hasta que ya esté una especie de pasta. Y ya cuando lo vemos así, que ya está cremosito, voy a ir agregando los huevos de uno a uno y voy a continuar batiendo. Y ya cuando lo vemos así, que ya está cremosito, voy a ir agregando los huevos de uno a uno y voy a continuar batiendo. Y ya en este momento, poco a poco, se va a ir integrando la harina. Vamos a ir agregando y vamos a ir batiendo a mediana velocidad. Y miren, así queda la mezcla, vean, ahorita ya vamos a integrar lo que es los chocolates. Y ya es momento de agregar los chocolates. Y ya lo vamos a distribuir muy bien en la mezcla. Y si usted no evitó pasando por acá y aún no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba. Es gratis, siempre active la campanita. Y así cada vez que yo suba un video, usted no se lo perderá. Y ya, listo de ponerlo el molde a hacer, o sea, ya a preparar las galletas. Y ya vamos a preparar las galletas. Y yo lo que estoy haciendo, miren, es poniéndolas con papel encerado en una bandeja especial para horno. Usted la puede hacer, si tiene una desechable, no hay problema. Yo solo agarro así con una cuchara y la voy poniendo, miren, así con una cucharita. Siempre dejémosle un espacio. Y ya tengo el horno precalentando a 400 grados centígrados. Y la voy a llevar como alrededor de unos 13 minutos o hasta que ya la vea que están semidoraditas. Y solo medio las aplastamos. Con algo, untémosle siempre un poquito de aceite para que no se pegue. Y la vamos a llevar a hornear. Y miren, aquí está esta delicia de galletas. Se demoraron 11 minutos a 400 grados Fahrenheit. A 200 grados centígrados. Miren cómo se ven de bonitas. Quiero acercarles para que las puedan ver. Miren qué ricura. Espero, mis bellos, que les guste la receta. Espero que las preparen. Sé que a su familia, a sus niños, les van a encantar. Miren, para disfrutarlas con una rica taza de leche. Deliciosa, vean. Gracias a todos por ver mi receta. Muchísimas gracias por sus lindos comentarios. Les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Voy a partir una para que la vean. Miren cómo ha quedado de suavecitas. Miren, riquísimas. Ahorita están calientitas. Así las podemos disfrutar con una rica taza de leche. Un vaso de leche deliciosa. Deliciosa.